Los nuevos cambios en el calendario para el debate de la investidura han generado una gran polémica. Se adelanta un día la sesión que tendrá lugar el martes 1 de marzo por la tarde, pero con la única intervención del candidato socialista, Pedro Sánchez. La intervención del candidato a presidente del gobierno se produzca el día 1 por la tarde y que el conjunto del debate parlamentario y la votación se produzca el día 2 a partir de las 9 de la mañana. Solo el PSOE y Ciudadanos respaldan la propuesta. Manifestaciones favorables a que se haga esta fórmula por parte de Ciudadanos, el Partido Socialista. Mientras que Podemos ve razonables los plazos, pero no coincide con López en que solo intervenga Pedro Sánchez sin que pueda tener réplica de ningún grupo parlamentario. Que no nos parece sano ni nos parece natural que el primer debate de investidura se produzca en diferido y quiera debatir el candidato Sánchez sin que nadie le replique hasta la mañana del día siguiente. Errejón ha añadido que no ve casual que PSOE y Ciudadanos avalen esta decisión. Más duro ha sido el PP. Los populares han criticado la propuesta que a su juicio sirve para facilitar un monólogo de Pedro Sánchez y han acusado al presidente de la Cámara de saltarse el reglamento. Aquí ha habido un gravísimo error por parte de un presidente que no se sabe el reglamento, que actúa sencillamente al servicio del candidato Sánchez y que es capaz de saltarse a la torera las previsiones reglamentarias y constitucionales. Pachi López ha explicado que estos cambios responden a que en caso de que haya nuevas elecciones, estas puedan celebrarse el domingo día 26 de junio. Con este nuevo calendario las intervenciones del resto de los grupos tendrían lugar el miércoles día 2.